Bueno Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me veo mucho de verte. ¿Qué tal, Albert? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal la familia y esto? ¿Cómo ha ido todo el proceso este confinamiento? ¿Habéis estado bien? Bien, bien. Pues eso, adaptándonos a todo. Una adaptación continua, como decíamos. Sí, una adaptación continua a protocolos diarios y a cambios de situaciones, pero bueno, intentándole poner buena voluntad y atirar para adelante con la nueva situación. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal las instalaciones en vuestra nueva casa, el estadio, la instalación de entrenamiento? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. La verdad es que bien. Bueno, estamos solos, como era de esperar, pero nos están tratando de lujo, las instalaciones están muy bien. Y bueno, también adaptándonos al campo donde vamos a jugar los partidos de casa. Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal el trabajo desde casa en los días de confinamiento? ¿Cómo ha ido? Pues bien, pues bueno, yo creo que en la misma línea que hemos estado todos, intentando aprovechar el tiempo, ¿no? Intentando aprovechar el tiempo dentro de la situación que hemos vivido, pues... Pues bueno, por supuesto, con unas prioridades, que era siempre, bueno, pues estar cerca de la familia, de los nuestros, de que todo estuviese bajo control. Y luego, en el aspecto profesional, pues intentando aprovechar el tiempo, pues bueno, trabajando como podíamos, con mucho seguimiento con el trabajo diario de los jugadores, que la verdad que han tenido una implicación muy, muy buena. Y deseando que llegase el día de poder vernos, de poder empezar a entrenar, aunque fuese de manera individual. Pero bueno, en definitiva, llevando a la situación, pues bueno, lo mejor que hemos podido. Que parece que no, pero trabajar, no sé si hemos trabajado igual o más los técnicos desde casa que en plena competición, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, sobre todo eso que dentro de la dificultad que hay, y la dificultad y sobre todo la incertidumbre, ¿no? No sabíamos si íbamos a volver a jugar, ¿no? Entonces, muchas veces estás en esa dinámica de, tengo que seguir trabajando, pero esto va a tener respuesta, o estoy trabajando aquí para coger unas vacaciones más largas. Entonces, bueno, pues dentro de esa incertidumbre, la gente, pues bueno, ha tenido la respuesta, los jugadores, una respuesta magnífica. Bueno, no solamente los jugadores, todo el staff. La verdad que en ese aspecto hemos estado muy satisfechos. Sí, bueno, nosotros también. En ese sentido, la verdad que yo creo que todo el mundo ha sido consciente de la situación y dentro de la misma, bueno, yo creo que la predisposición de todos, de los jugadores, como tú dices, del staff técnico, bueno, ha sido buenísimo. Y ahora, pues adaptarnos otra vez a otra nueva situación. Pues sí, la verdad, pues eso, como bien dices, adaptarnos, ¿no? A ver qué nos encontramos, porque yo creo que es una incertidumbre muy grande para todos. Sobre todo el primer partido, los primeros partidos, yo creo que a ver cómo, qué nos encontramos en esta nueva situación. Y bueno, y viviendo con esa incertidumbre del día a día, ¿no? De adaptarnos a la nueva situación, de ver qué va a pasar, pero bueno, con la mejor predisposición. Sí, bueno, pues ahora yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer también es levantar la ilusión de la gente, de los valencianos, de que dentro de qué nos vamos a enfrentar y que es un derbi y que, bueno, por encima de todo ya sabes tú que está, pues esto, dentro de la situación que ha pasado todo el mundo, creo que deberíamos animar a la gente, ¿no? A ilusionar a la gente otra vez por el fútbol. Sí, sin duda, yo creo que un regreso de esta manera con un partido del derbi de la ciudad, pues bueno, mejor que mejor, ¿no? Y si podemos, pues bueno, a toda esa gente que lo ha pasado tan mal o que lo sigue pasando mal, pues si podemos sacar una alegría porque ven jugar a su equipo de nuevo, pues oye, mira, pues bienvenido sea y ojalá que poco a poco vayamos recuperando esa normalidad que a todos nos gustaría, jugar con público, que es lo que todos queremos y que ojalá pueda ser pronto. Pero bueno, la realidad es la que es y si podemos, bueno, pues darnos una alegría a esos aficionados que nos van a ver desde sus casas o desde las televisiones en los diferentes sitios que sigan el partido, pues bueno, yo creo que ya estará bien empleado todo este esfuerzo. Por supuesto, por lo menos ya que no lo pueden disfrutar desde el campo, que lo disfruten desde las casas y que vuelvan a ilusionarse con el fútbol, que vuelvan a ver a sus jugadores y que lo vuelvan a ver desde un derbi, desde la deportividad y desde el respeto que siempre ha habido entre los dos clubes. Sí, así es, yo creo que eso es lo que tiene que primar, es lo que, bueno, yo desde que estoy aquí por lo menos es lo que he visto y bueno, yo creo que hay que seguir en esa línea y luego, pues claro, pues por supuesto cada uno a defender su interés, pero desde el máximo respeto y en el ámbito deportivo hacerlo, cada uno a luchar por lo suyo. Pero bueno, vuelvo a repetir, yo creo que es una ilusión muy grande para todos, para los profesionales, poder volver a disfrutar de esto y para los aficionados, en este caso del Valencia y del Levante, pues bueno, volver así, de esta manera, con un partido de esta rivalidad, con un partido tan especial para todos, pues bueno, yo creo que qué mejor, qué mejor. Así que nada, que el viernes nos vemos, sin abrazo, con codazo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, será una alegría volver a verte por allí. Igualmente, al ver. Paco, te voy a hacer entrega de la camiseta de nuestro equipo, de nuestro club, para que tengas un recuerdo de este partido. Muchas gracias, Albert. Y yo creo que esto es un gesto de unión, de nexo entre todos los valencianos y entre las dos aficiones. Bueno, Albert, pues aquí tienes la nuestra. Y bueno, pues con otra vez más, que haya muchísima deportividad en el partido. Y esta es otra camiseta de nuestro nexo de unión entre los dos clubes. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Muy agradecido por el detalle. Y bueno, y como dice el lema, pues ojalá levantemos Valencia, cada uno a nuestros aficionados y que puedan volver a disfrutar de sus equipos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el viernes. Un abrazo, Albert. Nos vemos el viernes. Chao. Chao.